Para mi hermosa, princesa reina divina del Zalai, María Juana ¡Vas a bater carajo! Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo, Zalai No te preocupes si a este puedes ir, pero recuerda tu impame a Zalai Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Zalai Jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo, Zalai Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás ¡Rotas al rato! ¡Rotas al rato! ¡Rotas al rato! ¡Ay, ay, ay! Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo, Zalai No te preocupes si a este puedes ir, pero recuerda tu impame a Zalai Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias, Zalai Jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo, Zalai Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás Si hoy te vas con Londrina fugaz, en mi vida también morirás Los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás ¿Es ese zapateadito? ¡Vaya, cuaga! ¡Vaya, cuaga! ¡Zalai!